Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias de San José Videocable. En la mañana del martes 7 de junio estuvo presente en San José de la Esquina el senador departamental Eduardo Rosconi. Hizo entrega de los fondos que habitualmente reparte a instituciones. Estos son los fondos de fortalecimiento, el plan de fortalecimiento institucional que habitualmente entrega. Lo hizo en el cuartel de bomberos voluntarios de San José de la Esquina para la institución y para el resto de las instituciones que estuvieron allí presentes. En una nota que obtenía nuestro compañero de trabajo, Juan José Desfasia, se refirió a varios temas. Obviamente la expectativa que genera en San José de la Esquina, la posibilidad de que sea convertida y transformada en ciudad, un trámite que seguramente en poco tiempo traerá novedades. Y además dejaba un saludo para todos los periodistas de la región por conmemorarse justamente el día 7, el Día del Periodista. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Y bueno, aquí, como siempre, visitando las distintas localidades. Venimos de Arteaga, ahora estamos en San José de la Esquina. Bueno, en esta oportunidad, aquí en los bomberos voluntarios, porque en cierta manera queríamos hacer un reconocimiento, ya que es el Día de los Bomberos dentro de poco. Y bueno, el reconocimiento se lo hacemos todos los días, los bomberos por toda la tragedia que realizan. Una de las ciudades que merece reconocimiento permanente. En todos lados, en todas las localidades. Yo tengo esta suerte que en el departamento casero se están comportando muy bien. Usted sabe que tenemos las rutas que nos atraviesan, la 33, la 92, la 93. Y después tenemos todas las áreas rurales, y tenemos todos los temas propios de cada una de las localidades. Así que en ello están siempre colaborando los bomberos. Así que por eso elegimos en esta oportunidad estar aquí. Bien, indudablemente varias instituciones se han beneficiado de alguna manera con la entrega de estos aportes. Sí, nosotros tenemos el Centro Tradicionalista Virgen de la Merced, el Centro Tradicionalista Raíces Criollas, la Parroquia, Nuestra Señora de la Mercedes, los bomberos, Manos a la Tierra, la Asociación Civil de Aprendiendo a Volar, con la cual estuvimos hablando acerca de si podemos incorporar en un programa provincial, están haciendo una gran tarea, estuvieron con huerga y con el gobernador, el San José Motor Club, la Asociación San José Sino por la Vida, el Centro de Jubilados y Pensionados, el Sanco y la Asociación Cooperadora de la 110, atento a que hay una particularidad especial que ya cumplen este año, ahora el 22 de junio, el 22 de junio por ahí. Así que también vamos a visitar a la escuela 1110. Pero aparte hemos hecho entrega a través de facturas, que nosotros tenemos la otra forma de hacerlo de aporte, a la Asociación Española, al Sindicato de Empleados Municipales, donde están haciendo su edificio, la Sociedad Española está haciendo algunos arreglos, lo mismo que la Sociedad Italiana, y con respecto al Club del Grano, le hicimos entrega para patín, nos pidieron patín, elementos distintos para patín, y después el Club Centenario también lo hacemos por facturas, también para distintas cuestiones. Tenemos en vista que tenemos un plan de incluir para la Sociedad Italiana, para el Club del Grano, para el Club Centenario, pero bueno, nos cuesta sacarlo, incluir que son montos más grandes. Eduardo, en forma global, ¿cuánto dinero aproximadamente? Y más o menos unos 700 y pico mil pesos, la importante suma que trajimos. Pero bueno, en buena hora que sea, siempre a veces se nos ha criticado porque nosotros entregamos subsidios, de la forma que los entregamos nosotros, es una forma abierta, sin ningún tipo de discriminación, ecuánime, o sea, yo tengo un Facebook donde publico, una página donde publico prácticamente todos los subsidios que entregamos todos, absolutamente, y creo que es una manera directa de llegar. O sea, acá no va a cambiar un voto más, un voto menos, si uno entrega, cada uno tiene, sabe, que estos son dineros públicos que vuelven a la gente. Ya están destinados para esto. Ya están destinados para esto, así que lo que nosotros hacemos es compartir en un momento, a veces visitar, ayudar. Y ayudar si se puede. Bueno, pues estamos ayudando y saben que alguien tiene que hacer de transmisión, en este caso lo hacemos nosotros, por eso este programa de fortalecimiento institucional que apunta a fortalecer justamente a la entidad, o a destacarla, o a apoyarla, o a decirles gracias, con esto le estamos yendo gracias. Sabemos que ellos hacen mucho más de lo que nosotros aportamos, pero nosotros periódicamente le estamos dando todo, en general están haciendo alguna obra, alguna actividad, desarrollan alguna forma de comunicación con la gente, y bueno, estamos allí. Eduardo, uno está medio expectante con el tema del censo, cuando va a haber algún tipo de información, y con respecto a San José de Ciudad, ¿no? Sí, bien, el otro día estábamos por sacar la San José de Ciudad, y justo saltó un problema, pusieron otra localidad andina, que está muy cerca de Rosario, y entonces ahora se tomó una norma de que como el censo va a salir dentro de poco, entonces se va a tomar la norma del censo. Generalmente no es necesario que tenga 10.000 habitantes, ya ha habido localidades que con 8.000, 9.000 habitantes, el censo del 2010, acá daba 9.000 y pico habitantes, 9.000 habitantes en 2010, parece que dio eso. Así que creemos que San José lo vamos a sacar como ciudadano, creemos que vamos a esperar dos sesiones más, que ya tengamos una certeza acerca del censo, de lo que va a dar el censo a cada localidad, y sacarlo, o sea... Sí, porque también en la Cámara de Diputados está manejando. Sí, está manejando en la Cámara, pero generalmente va a salir por el senador, porque corresponde a senadores. El problema es que si salen diputados, va a senadores, va a sacar el proyecto mío, va a ir a diputados, y después generalmente los senadores toman como que son lugares propios de cada departamento, entonces realzan más al proyecto del senador que de un diputado. El diputado representa, el que lo presenta a lo mejor no es del departamento, eso es lo que tiene. Bueno, pero bueno, de alguna manera vamos a tratar de sacarlo. Esperemos que el censo corrobore todo lo que nosotros decíamos. Y bueno, por otra parte, también colaborando con el Presidente Comunal, usted sabe que tuvimos una reunión importante en Enosa. Por el tema de las cloacas, la extensión. La extensión de la red cloacal, ya está presentado todo, prácticamente estuvieron con la cooperativa, Ezequiel, y bueno, ya está andando, marchando, son distintas etapas que tiene. Fíjense que ya le dieron la chaña al ladeado, mañana firma la extensión Arequito, la extensión que pidió, la firma mañana, y ya después está anotado Arteaga. Así que ya tenemos a Arteaga también. Ya para iniciarla, digo. Arteaga para iniciarla, esto es para la extensión. Y bueno, también trabajando con distintos ministerios, por ejemplo, reuniones departamentales que hemos hecho, el Ministerio de Diversidad y Género, vino la Ministra, una reunión para fortalecer la área de género que tiene cada comuna, usted sabe que es una actividad más que se le agrega a la comuna, en cuanto que nosotros tenemos que prevenir la violencia contra la mujer, todo tipo de violencia que pueda existir. Enhorabuena que tengamos una referencia, un área, en donde concurrir. Es un trabajo que ni una más ni una menos, son programas distintos que hay, la ley Micaela, Punto Violeta, estamos construyendo en Casinda un Punto Violeta, en Verabuena estamos construyendo otro. son lugares en donde pueden asistir las distintas referencias que tiene cada comuna acerca de estos programas, de pelear contra la violencia de la mujer. También lo hacemos con adolescencia, niña, adolescencia y familia. Eduardo, ¿va a haber aperturas paritarias? Porque los empleados estatales solicitan una apertura. Sí, por supuesto, me parece que sí. Por educación, ¿no? Sí, no, no solo educación, está UPC, los empleados municipales, todos están solicitando una apertura paritaria. Es muy probable que en este mes de junio algo hay. De todas maneras, yo creo que ya se van a estar pagando los sueldos de todos y creo que se van a adelantar también el pago de la gran mitad de mes. Así que, bueno, es importante este flujo de dinero para los empleados públicos de la provincia. Así que, bueno, en eso está. Bueno, ha sido muy amplio en lo que hace a la información y le ayudó mucho también a traer aportes para la localidad que realmente siempre son necesarios. Gracias. Bueno, le agradezco a usted y sinceramente también agradecer la posibilidad que nos da los bomberos de hacer este pequeño acto de entrega de aportes. También quiero aprovechar la ocasión para hacer un saludo a los periodistas de aquí de San José de la Esquina, tanto del canal, que siempre están al servicio de la información. Yo tengo que agradecer muchísimo a este canal porque en todo momento que hemos necesitado para expresarnos, siempre han estado en cada una de las visitas. Cuando viene el momento electoral, también están en el momento electoral. Y, bueno, creemos que el periodismo fortalece a la democracia, que esto es lo fundamental, al sistema republicano, a que no tengamos miedo a las críticas porque siempre son bienvenidas y los que estamos en la función pública debemos tener y escuchar mucho lo que dice la gente. Y la correa de transmisión es el periodismo porque saben de determinadas cuestiones que se dan en la localidad y vienen y se las presentan y uno tiene que estar atento para responder. Así que, saludos, felicitaciones por este día y a seguir adelante en esta noble tarea que es el periodismo. Y para el final, como siempre, farmacias de turno en nuestra región. En Arequito, farmacia del Piccolo. San José de la Esquina, de turno, farmacia Lilini. En Arteaga, farmacia del Pueblo. Y en Cruz Alta, farmacia Matar. A todos ustedes, el agradecimiento por habernos acompañado. En cualquier momento, aquí nos volvemos a encontrar. ¡Gracias!